Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien, hoy les traigo un creepypasta de otro juego famoso Minecraft, no se diga mas empecemos. Era un 25 de mayo, yo y mi amigo Enrique decidimos jugar como siempre a nuestro juego favorito Minecraft, como siempre empezamos a construir una casa, tardamos unos dos meses en construirla para que quedara bien, y empezamos a juntar leña para así hacer la comida, todo iba bien hasta que mi amigo Enrique me envió un mensaje que decía que tenía que ir de inmediato a la casa que habíamos construido porque algo había pasado, y si, la casa no estaba, se había quemado, tanto esfuerzo para que alguien la quemara, yo pensé que había sido mi amigo Enrique así que yo me enojé con él y me desconecté de la partida, él me llamó unos minutos después para decirme que no había quemado la casa, que alguien más la había quemado, yo le creí, así que me volví a meter al juego y por el chat le había preguntado que si quien la había quemado si solo éramos yo y mi amigo Enrique, él no me contestó nada, solo se quedó callado, así que volvimos a empezar una nueva casa, esta solo nos tardó un mes, no tanto ya que nos había molestado que la otra se haya quemado, cuando nos fuimos a investigar una cueva y luego volvimos, ahora la casa al parecer había sido destruida por Dinamita, eso si que nos enojó y pensamos que alguien había hackeado el juego y nos estaba haciendo una broma de mal gusto, pero descartamos esa opción ya que la partida era privada, así que lo que hicimos Enrique y yo fue construir una casa de madera a ver que pasaba cuando dejábamos la casa sola, y fuimos a escondernos lejos para ver quien era, y esperamos unas dos horas hasta que por fin salió, un jugador como el personaje de Steve, entonces lo primero que hice fue preguntarle a Enrique si lo había invitado y me contestó que no, él me hizo la misma pregunta pero también le contesté que no, así que fuimos a ver que pasaba con este sujeto que había entrado a nuestra casa, pero cuando este personaje se voltea, fue una experiencia horrible. Mi amigo y yo salimos corriendo de la casa porque nos había asustado mucho, intentamos escondernos pero cada vez que nos escondíamos estaba detrás de nosotros, y nos asustaba siempre, esta intentamos salir del juego pero nos decía que teníamos que matar a ese jugador, si no lo matábamos podríamos entrar en un trance y no poder salir de él, sus ojos eran como para hipnotizar a las personas y no dejar el juego jamás, así que cada día que intentábamos matarlo se escapa o desaparecía, era más rápido que nosotros, cada día que pasaba nos hacíamos más adictos al juego, conforme pasan los días, mi amigo Enrique parecía que ya había caído en el poder de Herobrine y estaba totalmente hipnotizado, no sabía que hacer, hasta que se me ocurrió ponerle una trampa, decidí enfrentarlo para no acabar como mi amigo, así que puse muchas dinamitas en todas partes sin que Herobrine se diera cuenta, pero me llegó un mensaje de mi amigo Enrique que decía, Herobrine no es tonto, después de ese mensaje, Herobrine explotó toda la dinamita que había puesto y me mató, mi amigo Enrique sin duda estaba bajo el poder de Herobrine, pero yo no me iba a rendir tan fácil, así que lo que hice fue fingir estar en el poder de Herobrine para que confiara en mí así encontrar su debilidad, no fue fácil engañarlo ya que me ponía pruebas muy pesadas, pero era para que confiara en mí, hasta que un día encontré su debilidad, no podía matarlo en ese mundo, así que la única forma de matarlo era irme al inframundo, armar un portal, luchar con él, mantarlo a la lava, irme del inframundo y destruir el portal, era la única forma de que no volviera a mi mundo en Minecraft, lo raro fue que mi amigo Enrique, volteaba la cabeza conmigo y me decía, no puedes, no puedes, por favor rindete y si vamos a Herobrine, nos hará una mejores personas, así que yo invité a Herobrine a buscar recursos en el inframundo, y cayó, fuimos a ver al inframundo un cubo que se llama arena de almas y generador de blaze, que Herobrine ocupaba, así que en el inframundo lo que hice fue guiar a Herobrine a un lugar lejos para que no me alcanzara, ya que Herobrine me había dicho que en el inframundo no se podía telestransportar y no corría tan rápido, así que prácticamente Herobrine era un personaje normal como nosotros en ese lugar, Enrique mi amigo lo tenía de guardaespaldas por si algo estúpido hacía, cuando Herobrine estaba buscando el generador de blaze yo me alejaba poco a poco, pero Enrique me vigilaba, cuando Enrique se distrajo, puso mucha dinamita en lugares que Herobrine no iba a buscar, así que mientras Herobrine encontraba ese cubo yo hacia el trabajo, cuando puse toda la dinamita le envié un mensaje que decía, es el fin. Salí corriendo del portal y lo destruí, lamentablemente mi amigo Enrique estaba ahí y unas horas después su mamá marcó a nuestra casa diciendo que falleció por causas desconocidas, cuando me desconecte, el personaje de Herobrine me envió un mensaje que decía, muy valiente de tu parte, no vuelvas a entrar sin mi permiso, sin duda Herobrine es peligroso, y hasta la fecha no lo he jugado, ya que temo que me atrape y que me pase algo como a mi amigo Enrique. Muchas gracias por ver el video, compártelo si te gusto, mi nombre es Fresh Fairy nos vemos hasta la próxima, saludos.